Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te daño todo lo que tengo Hasta que darme dudas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero No me quedas, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si en esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus huesos pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Para qué quiero salir si no he sido tan feliz? Que te prefiero más que a nada en este mundo Y te he dado todo lo que tengo Hasta que darme dudas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero No me quedas, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento